Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal otro episodio de Pokémon Escarlata Y bueno, hoy se viene, ¿vale? Lo que viene a ser otra revancha Esta vez vamos a hacer la revancha literalmente contra el líder más difícil Es este de aquí, o sea, Cruza, el líder de Sierra Napada, o sea, en fin No sé cómo he aceptado, pero en el chat de Twitch me han dicho No, venga, tienes que ir a por el más difícil, si no esto, pues No tiene gracia, ¿no? Pues bueno, pues venimos a por el más difícil Y no solo eso, sino que me han dicho, no, 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 escúchame que tú tienes un arma rush que está rotísimo No, 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 tienes que usar a la mayoría de los Pokémon, ¿vale? Entonces literalmente hemos dicho que voy a abrir con cada Pokémon de él Tengo que sacar un Pokémon diferente de primeras, luego lo puedo cambiar Pero tengo que abrir con uno, en este caso voy a empezar con mi Euscarada Porque tiene ida y vuelta, pero luego cuando saque el segundo Pokémon Pues tendré que sacar a uno de los otros y así correspondientemente, ¿vale? No tengo problemas con Galate, no tengo problemas con Fincaton, no tengo problemas con arma rush Pero sí que tengo problemas con mi Euscarada, porque es tipo planta Sí tengo problemas con Garchomp, que le hace un por 4, chicos, un por 4 Un por 4, o sea, una locura, le sopla un Pokémon de tipo hielo y lo mata Y bueno, va por el que ya sabéis que tiene defensas menos 8, ¿sabes? O sea, le soplan y dice, uy, me ha muerto, ¿sabes? Cositas, ¿no? Cositas Entonces, bueno, literalmente querían que lo pusiésemos difícil Pues lo hemos puesto difícil, han hecho también una predicción en el chat Esto se viene, chicos, se viene En fin En fin También me preguntan en el chat, dicen, oye, Rebe, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Pues mira, tengo 3 Pokémon favoritos Uno es Mew, me gusta mucho Mew Otro es Arcanine, Arcanine es un Pokémon maravilloso, maravilloso Y Vaporeon, ¿vale? Ya sé la coñita de Vaporeon y que el Vaporeon en este juego no nos está haciendo ningún favor Pero, en fin Y nosotros, ¿qué, chicos? ¿Cuáles son vuestros Pokémon favoritos? Me interesa Pónenmelo Dice Dice, Adelgarchon tiene que salir obligatorio Vamos a ver, Adel, tú que me cuentas Si tú has votado a que sigan A que no pierda ninguna vida, ¿sabes? En plan ¿Tú qué quieres? ¿Perder tus puntos del canal? No sé, explícame Dice, va a Vaporeon le dice No, le dice va con Diosito Sí, 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 lo sabe real Dice, Grusha, recordemos que este es un pibe, ¿vale? Dice, tu cara me suena Has venido a hacer Snow No sé cómo estará la nieve hoy He venido a combatir Nos vamos a pegar Dice, buf, qué bajón A que sí A que sí Tengo un compromiso dentro de un rato Vamos a ver Que nos pegamos En plan Que no es una pregunta En plan Es una afirmación No, hombre Dice, entiendo Sí que has venido a un lugar de Sajira Has alcanzado tu sueño Y ahora tienes el rango de campeona Pues qué bien Me alegro por ti Qué soso eres, hijo En plan ¿Sabes? Qué soso Qué soso Perdona No pretendía sonar tan sarcástico Me parece genial lo que has conseguido En serio Eso es lo que es complicado para mí Si has venido a ponerme a prueba Será mejor que nos lo quitemos de encima Cuanto antes No ves Qué borde eres, hijo Vale, pues vamos afuera Reza para que no esté nevando Venga Esta vez sí que tendrá al C-Titán Esta vez sí que tendrá al C-Titán Y risita, ¿vale? Dice, mala suerte, amiga La montaña está de mi lado Tenemos inspecciones de la liga Como esta varias veces al año Con la amenaza de destituirnos Si no estamos a la altura De sus expectativas Según Sajira Solo es una formalidad Pero mi carrera de snowboarder Ya se ha visto truncada Adiós a mis sueños Y me arrebatan el único otro talento Que tengo Dime ¿Qué me queda? Uy, pobrecito Me está dando pena, ¿eh? Perdón por el dramatismo No pretendía hablar los ánimos En realidad es muy sencillo Bastará con congelarte De los pies a la cabeza Y todo irá bien Este de aquí nos está amenazando, chicos Nos está amenazando O sea Nos está amenazando Nos está amenazando Las condiciones no son ideales Pero bastan para vencerte Supongo Una cosa Si hay tormenta de nieve Algo pasaba con los Pokémon De tipo hielo Bueno, primero Que a ellos no le afecta El granizo y tal Y segundo Creo como que Se sube la defensa O algo así puede ser No sé Prostmoth Vale Prostmoth es Bicho también Bueno, vamos a hacer De vuelta, ¿vale? Para empezar Ya hemos sacado Al Meuscarada, ¿vale? Yo ya cumplí O sea, estoy empezando A cumplir mi parte De que cada Pokémon Lo tengo que abrir Con uno diferente Vamos a sacar ahora La arma rusa Obviamente No soy tonta, ¿sabéis? O sea, quiero intentar ganar esto Pero luego tendré que Abrir con otro Pokémon Que no sea Meuscarada Ojito O sea, cositas, ¿eh? Cositas Vale, lanzallamas Obviamente el lanzallamas Se lo va a cargar Vale, siguiente Pokémon ¿Qué me sacas ahora? Voy a intentar No sacar Al Garchomp Es mi meta Vertic Vale Vamos a sacar Vamos a sacar a Vamos a sacar en el que Todo el mundo confía Sabéis que estoy haciendo esto Solamente por la apuesta Que hemos hecho en el chat Obviamente lo más lógico Sería dejar al arma rush O rotar entre Arma rush Tincatón Y como mucho Dalet ¿Sabéis? Entre esos tres Pero bueno Aquí estamos por las risas ¿Vale? Vamos a hacerle Vamos a hacerle un surf Vamos a hacerle un surf A ver si no me lo voy a matar Mi derecha No, obligatorio Garchomp Y Vaporeon Terremoto Uy, chicos Los que habéis votado Encima falla el ataque El Vaporeon Es que Qué desgracia De Pokémon De verdad, ¿eh? Qué desgracia De Pokémon O sea Qué desgracia De verdad De verdad Qué desgracia De Pokémon O sea Y mira que me gusta En plan Vaporeon Me parece un Pokémon Hostia, es verdad Que tenía terremotos Y mongola Bueno Hacemos un lanzallamas Somos más rápidos Se me había olvidado Porque No 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 Puede ser real Chat Habéis perdido Los que habéis dicho Que no voy a perder Ningún Pokémon Oh my god Oh my god Oh my god Qué fuerte Qué fuerte Ha fallado el lanzallamas El perro Ha fallado el lanzallamas El perro No me lo podría yo Llegar a creer No me lo podría yo Llegar a creer Chavales No me lo podría yo Llegar a creer Incredible Incredible O sea Incredible Venga Espada Santa Anda Tío Qué le pasa A este Beartic Qué le pasa Al Beartic Qué le pasa Te prometo Te prometo Que tú vas a acertar Ah Aguayet Ah que es más rápido Bueno chavales Bueno chavales Eh Luisa un poco ¿No? En plan Partido colosal Bueno chicos Tiene la verdad rápida Ah que encima lo aguantas Con un PS Qué desgracia Hizo Anda Mijito mío Joco resplandor ¿Veis? Esto es lo que pasa Cuando juegas Mal Me habéis dicho Saca todos los pokémons Sí yo lo sé Confiero Mirad lo que está pasando O sea De titán Vale Cambiamos Voy a sacar primero Almeuscarada ¿Vale? Voy a sacar primero Almeuscarada Me dicen en chat Rubia Si uno no puede confiar en ti Mira A ver si vosotros Los que queréis Ponerlo difícil Y he tenido la mala suerte De que has fallado O sea Literalmente El de Arctic Ha evitado más O sea Ha evitado más ataques Que yo en toda mi vida Pokémoníaca O sea Increíble 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 Y que tenga terremoto O sea Me estás jodiendo En plan Pirueta helada Venga No me debería matar ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Yo creo que sí Ah pues no Tío Tío ¿A qué nivel está esto? Claro Es que el Tinkatón Está al 67 Es que el Tinkatón Está al 67 Chavales El Tinkatón Está al 67 Martillo Colosal Venga Hidroariete No me debería de Vale Foco resplandor Venga bien O sea Esto me lo paso ¿Vale? Esto me lo paso No os preocupéis Esto me lo paso Esto me lo paso Vale Ahora Weeva He dicho que iba a sacar A todos los Pokémon Y lo voy a sacar No os preocupéis Dicen en el chat Por favor Que alguien haga algo A ver Ha sido vuestra culpa Vosotros queríais Que hiciese Esto más difícil Vosotros lo queríais Vale Le quedan dos Pokémon Voy a aprovechar Mi turn Y es que me va a reventar Vamos a hacer un terremoto Puño hielo Aguántalo Tío En serio No lo aguantas Mi rey En serio No lo aguantas Tú no tenías La banda Focus Ah no Ah no No tenías la banda Focus Hola Johnny Johnny me veo por el chat Dice Yo también hacía lo mismo Sacaba todos mis Pokémon Claro Pero así seguramente Esto no te esté pasando Mira De verdad Me estás jodiendo Anderle dice Ruby eres tú ¿Quién está sacando Un Garchomp Delante de un Weeball Esto está siendo culpa tuya Mira perdona ¿Quién me ha dicho Que saque sí o sí Al Garchomp Aunque sea débil Por cuatro En plan ¿Quién me lo ha dicho? Vosotros Con que por favor Un respeto Pero nada No os preocupes Que esto lo ganamos Madre mía Vaporeon Que lo está aguantando Quedáis locos Eres más rápido Ni de coña Esto más rápido Pues vamos a utilizar El turno Para curar Venga Nos curamos Nos curamos Nos curamos Nos curamos Dice Darcy Que masacre Hombre Es lo que habéis querido Habéis querido masacre Elegís masacre A vuestra Youtuber Barra streamer Os gusta verme Sufrir Os encanta verme Sufrir Cera de cristalización Martido colosal Dice Pero si esto Yo quería reírme un rato Pues Pues tú Estarás riendo Pero yo llorando Pero no Esto lo Me lo hago Esto me lo hago Esto Me lo hago Os lo prometo Me lo voy a hacer Esto se gana Chavales Esto se gana Mira el tincatón Como aguanta Digestil Por cierto Sabéis que el tincatón Es como que No puede salir macho Parece ser O algo así Es como que solo sale hembra Es raro ¿No? Es raro Vale Y ahora saco una altaria Claro Altaria que va a teracristalizar Es verdad El combate está Está demasiado Al rojo vivo Es hora de bajar Los humos y temperaturas Vale Pues vamos a hacer No podemos hacer Dos martillos colosales seguidos Con que Vamos a hacer Un foco resplandor ¿Vale? Y no No le voy a acercar a Antonia Porque ahora Se va a teracristalizar Quede que los cristales Y la nieve Nos envuelvan en su frío abrazo Este hombre Es como muy dark ¿No? Blanc Este hombre es muy dark Dice Dark ¿Sabes que es peor? ¿Que el lunes el Pokémon estuviese Solo a 20 euros Por las rebajas del Cibermonde? ¿O dos? Lo que le está ocurriendo a Rubi ¿El lunes el Pokémon Estaba solo a 20 euros? No me jodas ¿Hubiese comprado también el Púrpura? No me enteré No me enteré No me entero de nada Nunca Digo Martillo colosal Venga Brilla Tintatón Brilla Que nunca te usamos Pues ahora te vamos a usar Si te das ahí No me pillé el juego Que es lo peor Mira tú que te enteraste Y no te lo pillaste Eso ya si es peor Darse ahí Y Ander Si te lo robas es gratis Pero ya cada uno Me dio un consejo Dice Esa pasión tuya tan ferviente No me disgusta la verdad ¿No te disgusta? Ay Lo que me has hecho es sufrir Mi rey ¿Qué mal agua tienes Ságita? Me manda alguien Contra quien sabe Que no tengo posibilidades Quiero dir posibilidades Dice si me ha reventado el equipo Pero no me arrepiento de nada Te he mostrado toda mi fuerza Perder contra ti Pese a haberme esforzado Al máximo es frustrante Sí Pero también me has convencido Para tomarme más en serio Mi labor Como líder en mi gimnasio Ha revivado la llama de mi pasión Que la nieve había extinguido Gracias Ruby La próxima vez No perderé Cuidado durante el descanso No vayas a pillar un resfriado Una cosa Mi personaje va manga corta Y un pantalón corto Pues normal Que pillo un resfriado En plan Se lo merece Se lo merece un poco la verdad Pero bueno chicos Después de literalmente De que me hayan reventado O sea De que el líder me haya reventado Pero bueno Lo hemos completado Que es lo importante Espero que os haya No disgustado el vídeo Y que os hayáis reído un poco Por lo menos De ver como masacraban A vuestra youtuber de confianza Bueno chicos Espero que dejéis un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego Hasta luego